A mí me extraña, nosotros aquí estamos en el pleno y seguramente no sabemos si ese presupuesto ya está en junta directiva, si ya estuviese aquí, ya debiese por lo menos estar programado y conocerlo nosotros. Nosotros somos miembros de la base, digamos, no somos miembros de junta directiva, pero seguramente cuando lo agende el presidente y la junta directiva hay que entrarle porque va cortando el tiempo. Correcto. Y acepto que no se ha aprobado el presupuesto aquí, lo que puede ser que retrase la asignación del presupuesto para que sea en compra directa. Eso genera suspicacia y genera corrupción. Las compras directas no son buenas en ningún caso. Entonces creemos que el presupuesto ya tendría que estar en discusión en este momento para ser aprobado y que con tiempo se puedan hacer las licitaciones para cualquier cosa que necesite el CNE. También hemos escuchado y se nos ha informado que una de las intenciones que tiene y que tiene en cartera el CNE es que quiere que la misma empresa que manejó los datos allá en Venezuela, quiere traerla para acá, para Honduras. También es algo sumamente preocupante y es algo que ya lo hemos denunciado en los diferentes medios de comunicación. Entonces, qué bueno que el CNE se pronunció el día de hoy que dice que esas cosas no son verdad, pero creemos que esas cosas no tienen que pasar, ¿verdad? No puedo descartar eso. Es una empresa diferente. En su momento seguramente se va a conocer. Yo pregunté efectivamente eso y me aseguraron que no. ¿Va a ser la misma que hizo la transmisión de resultados en las últimas elecciones? No, parece que no, que ellos tienen en cartera, digamos, en el escritorio alrededor de 10, 15 empresas que quieren, digamos, entrar a un proceso de licitación. Bueno, mire, lo que me está diciendo es que el diputado del diputado Barrio, porque él está diciendo que sí, ha escuchado que hay 15 empresas allá y el CNE ahorita en el informe que usted leyó estaba admitiendo que no hay ningún tipo de licitación. Entonces, creemos que sí puede ser verdad que es de esa empresa engavetada y que tenga algún papel de esa empresa y es algo que preocupa para el próximo proceso electoral. Pues el que ahí se le echen a la bolsa al diputado también, porque en esto, aquí en la elección uno se cuida, en las elecciones internas los mismos del partido lo frían a uno. Entonces, es algo que tiene que ser unas elecciones transparentes, tiene que ser unas elecciones justas para que todos podamos ir a unas elecciones generales confiados, pero sobre todo el pueblo hondureño que tenga la certeza de que se va a respetar la voluntad popular, así como se respetó la voluntad popular, aún el Partido General está en el poder y que ganó Libertad y Refundación, que ganó por más de 500 mil votos. Ellos ganaron en una situación respetando la voluntad popular. Entonces, nosotros queremos que la próxima elección general se respete la voluntad popular, que sea el partido X que gane, pero que sea la voluntad del pueblo hondureño. Y nosotros, con la empresa que estuvo en Venezuela, sabemos las suspicacias que ha generado a nivel mundial, no solamente aquí en Honduras. Entonces, es algo sumamente preocupante, ¿verdad? Esperemos que no se dé, y yo desde ahorita se lo digo, espero que no sea ninguna empresa asiática que vaya a manejar este tema, ni ninguna empresa, ¿verdad? A usted le han dicho que es Turquía también, que dejanse. O sea, yo creo que no podemos entrar en este tipo de especulaciones. Hay que ser serio en esto, ¿verdad? Ya los softwares, mire, y cuando tenía el control del Partido Nacional, ¿quién manejaba el software? No era el Partido Nacional. Así que yo creo que, cuando yo decía 15 empresas, por supuesto no hay un proceso de licitación, si ni siquiera hemos aprobado el presupuesto acá. Pero usted sabe que los empresarios, dueños de negocios, y comienzan, saben que en qué país va a haber elecciones generales, y comienzan a mandar sus ofertas, ¿verdad? Yo lo que establezco es que lo que me dijeron es que hay ya 15 propuestas, por supuesto que no hay un proceso de licitación, pero estas empresas andan en todos los países que este año van a tener, o el otro, procesos de elecciones. Es que, mire, cuando uno va a entrar a la política, tiene una perspectiva, ya cuando entra se da cuenta que es totalmente diferente. Es algo sumamente complejo del Congreso de la República. El tema que hablaba el abogado, muy bien, creo que se tiene que construir, ¿verdad? Para el tema de la CICI se tiene que construir. Mire, yo le voy a decir al pueblo hondrano, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando ya viene algo aquí, ya se está hablado, ya se sabe quién va a votar a favor, quién va a votar en contra. Entonces, si bien ni lo meten, no tienen los votos, es que lo quieren quemar ese tema. Entonces, creemos que se tiene que construir. Yo soy uno de los abanderados que creo que tiene que venir la CICI, porque tenemos una institucionalidad bastante difícil. El abogado sabe que la fiscalía tiene un vehículo para 10 fiscales. Entonces, ¿qué tiene que dejar un fiscal aquí, qué tiene que dejar un fiscal allá? Creemos que tenemos que fortalecer. Desde aquí el Congreso se tiene que fortalecer lo que es el Ministerio Público. Creemos que se le tendría que dotar de un nuevo presupuesto más amplio, más robusto, para que se pueda hacer contratación de nuevos fiscales, que se tiene que contratar equipo también. Pero, abonado a eso, tiene que venir un acompañamiento internacional. Sabemos que, mire, aquí este país, los políticos de los diferentes partidos políticos, en la era democrática desde 1982, han secuestrado y se han robado este país. Los políticos, mire, aquí le han robado la salud, le han robado la educación, le han robado la vida a la gente. Y, mire, sobre todo, le han robado las ganas de soñar al pueblo hondureño. Los políticos de los diferentes partidos políticos, creemos que la nueva generación de políticos, mire, la nueva generación no necesariamente tiene que ser jóvenes, tiene que ser gente aún mayor, pero que tenga ideas renovadoras, ideas nuevas. Porque dejemos renovar, y renovar viene y traen personas de 20, 30 años, pero que traen las mañas de un viejo. Entonces, ese tipo de cosas no es renovación también. Creemos que la gente que tiene que entrar a la política tiene que ser gente buena, gente que quiere un cambio para Honduras, un cambio real. En los diferentes partidos políticos creo que hay gente buena, creo que en Libertad y Refundación hay gente buena, en el Partido Largo hay gente buena, en el PSH hay gente buena. Lo que pasa es que los malos son los que mandan, es lo complicado. Mire.